Buenas noches a todos. A mí no me voy a traer este curso. Nos fuimos a ver algo, lo intentamos. Pienso que los chicos dejaron todo el campo de juego. En los últimos seis finales, la ganamos 17 goles a favor y 1 en contra en la mano. Hicimos todo, pero bueno, no nos alcanzó. Por merecimiento no entrás, no ganás. Pienso que no merecíamos estar afuera, pero bueno, como dije antes. A mí me gusta poner las cosas y nos falta más trabajo, nos falta algo. Tenemos que seguir de esta manera. El grupo está muy bien, también metido. Es un momento difícil porque no se lo merecía, está muy enchufado, metido en toda la competencia. Y soñábamos con él y tal. Nos duele mucho. Queremos levantarnos dando vueltas y bueno, sabemos que tenemos lo de la Copa, que es lo peor de la próxima semana. Y bueno, tenemos que viajarnos, dejar este amargo que nos queda hoy y seguir. Seguir. Yo pienso hacer el camino, pienso que el equipo está muy bien, el grupo está muy bien. Coche entra y convierte. A la vez se sigue haciendo vos, y estará tan bien. Y el equipo, la verdad, que vos lo juegues y llegas a hablar, como soy Jaiso, te emociona. Es un grupo donde fuimos a cuatro visitantes, ganamos y nos contamos siempre la misma manera. y los chicos fueron todos. Así que es una lástima por todos. Solamente por los chicos, que tenían una gran ilusión. No puede poner excusa para acá. Estamos fuera, gracias. Es decir, pienso que... no lo merecí, no lo merecíamos, no lo merecíamos, no lo merecíamos, no lo merecíamos, perdimos puntos, y más, lo que más nos va a ver, es que lo perdimos en casa. Lo perdimos con Valde Cruz, no lo merecíamos perder, fue uno de los mejores partidos que jugamos. Lo perdimos con el Gonzalmiento, que tampoco, si bien no jugábamos tan bien, pero lo merecíamos, que se iba en el empate, y íbamos, en realidad íbamos, en entrada. el mismo partido que no merecíamos, no merecíamos, pero bueno, como te dije antes, por merecimiento. Pero el equipo se fue afianzando, cada vez más, la verdad que, como te dije antes, como te dije antes, en esta pregunta, decimos, son seis finales, por la Copa Argentina, por la Sudamericana, y por este campeonato, y los chicos dejaron todo. Entonces, ser victoria lograda, y si se que va a favor, no importa, no muchos equipos lo tienen. Entonces, nosotros que lo ganamos, lo ganamos todos los partidos, lo ganamos, lo ganamos bien. No es que ligamos en algún partido, ligamos siempre por tres, cuatro, por tres diferencias. Ese es el camino. Tenemos que seguir, de esta manera, no bajar los brazos, y no bajolearnos, porque no pasó, como se lo dije a ellos. Tenemos que seguir, ahora, nos quedan tres competencias más, y hay que enfrentarlas. hemos recuperado, los padres, que estaban llenados, que han venido entre bien, que están entrando bien, y está convirtiendo. Y bueno, ese es el camino. Así que, yo pienso que, tenemos que seguir esto, y no bajar más, nunca más el brazo. Bueno, que pasa exactamente lo mismo. Ahí, que decir, pedir perdón, por no haber entrado. Ahí, que decir, ahí. Pero, que respalda, a este grupo, por ese grupo, lo demuestra día a día, partido a partido, puede jugar bien, más regular, pero, deja todo el campo de juego, sabe jugar los partidos, son inteligentes, porque los últimos partidos, pienso que técnicamente, los ganamos muy bien, de como, como los hicimos. Eh, este es, un grupo que, que la verdad, que contagia, contagia, y bueno, todavía están hinchas, así que, perdí perdón, por no haber clasificado. Y es difícil, que te entiendan. Tengo que dejar, mañana vamos a dar libre, y después vamos ya, a prepararnos, para el partido de copa. Por eso lo dije, allá en el estuario, hicimos todo, no lo pudimos lograr, pero este es el camino, así, no podemos, bajar los brazos, y bajar la cabeza, así, tenemos que ir con la cabeza arriba, porque, si bien, por eso digo, lo ponemos en casa, lo ponemos en casa capaz, no haber entrado, pero como decías vos, y vos viste, los otros, como entraron los demás, equipos, en las otras, en los otros campeonatos, el equipo, cuando ganó, ganó cómodamente, ganó por cuatro, tres goles, fue independiente, que algunos no hicieron nada más, pero, fue un partido que podíamos ver, fue los tres a cero también, y el equipo ganó todo, pero bueno, hay que hablar, levantar, y ellos saben que este es el camino, ellos saben, son conscientes, son inteligentes, y tienen el mismo ángel que tengo yo. Hola Gustavo, buenas noches, acá Gustavo Aitán, para Por Deporte, te quería...